Hola a todos, yo soy Elías. En este video les enseñaré las diferencias en las distintas alturas de capa. Muchos me han preguntado en el grupo de Facebook y Telegram que cuál es la mejor altura de impresión y cuál uso yo. Bueno, todo depende de tu boquilla, pero yo uso la boquilla de .4 milímetros. El máximo de capa que se puede usar con esta boquilla es de .32, o sea, .3. La calidad de tu pieza va a depender de la altura de capa. A mayor número las capas se notarán más y a menor número los detalles serán mejores. En una boquilla .4 le recomiendo como mínimo usar .1. Se puede forzar un poco más, pero no es recomendable. Así se verían las diferentes alturas de capa en la simulación de cura. Pueden ver el detalle en las capas y el tiempo de cada pieza con cada altura. En .3 las capas son muy visibles, aunque el tiempo es menor. En piezas pequeñas no es muy recomendable, pero si son piezas grandes y además les darás un post procesado, te recomiendo esta altura. En .2 las capas se notan menos y es una excelente altura para la mayoría de tus proyectos, ya que los tiempos no son muy largos y la calidad es aceptable. En .1 definitivamente las capas son menos notorias. Te da una mayor calidad en la pieza, aunque hay que decir que los tiempos son más largos y lentos, pero como puedes ver, hay una gran diferencia. Y aquí podemos ver, a detalle en las piezas físicas, la diferencia en las alturas de capa. . Muchas gracias por ver un vídeo más, espero les haya servido, no olviden suscribirse, dejar su like y los leo en los comentarios. Buenas impresiones y adiós. .